Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y si les gusta, ven con las imágenes en el canal de ellos porque no puedo mostrar las imágenes acá por tema de copyright. Comencemos con esta parte. Raúl y la madre celebran porque el hijo terminó la prepa con excelentes calificaciones pero la abuela aparece para llevarlo a otro lugar. Bueno, les sigo contando. Luego Raúl se va con la abuela, quien le da folleto para que estudie medicina en una universidad pero Raúl no está muy convencido de estudiar eso. Luego Raúl vuelve a la casa y le dice a la madre que quiere ser pintor pero ella le va a meter como ideas ahí en la cabeza para que estudie medicina. A los días Raúl empieza su estudio y ahí conoce a Renata que a los pocos días se van a hacer novio y sale tipo a una fiesta ahí y es cuando Renata va a empezar a corromper a Raúl en las fiestas, ¿no? O sea, para que consuma ciertas cosas que no puedo decir acá por tema político, ustedes me entienden pero luego de la fiesta, bien, Raúl va a regresar a la casa y se va, ahí es cuando la madre en la mañana le va a limpiar el cuarto y va a encontrar un papel, bien, este papel contiene ciertas cosas que ustedes ya saben a qué me refiero que no voy a decir y bueno, ahí es cuando le pregunta la madre al hijo a ver por qué tiene eso y le va a poner excusa como que es de una amiga y no sé qué pero se va a ir para evitar el tema. Les cuento de qué termina todo esto en la parte 2.